Pisis, ¿con quién vas a estar en septiembre? Lo veremos ahorita mismo. No olvides darle like y suscribirte acá abajo en el botoncito rojo si te gustan mis videos. Recuerda que hago en vivos respondiendo preguntas gratis y dando rituales personales. No te quedes sin participar. Esta es una lectura general. Vas a elegir una de las dos cartas que acabo de colocar sobre la mesa y allí estará tu mensaje para el mes de septiembre del 2023. Mientras tanto te daré signo zodiacal y fecha. Después del 10 de septiembre, signo principal Leo, aparece Acuario, continúa Acuario otra vez, Sagitario y finalmente Capricornio. Iniciales de personas con las que usted puede tratar en este mes de septiembre. La letra C se acaba de caer, la letra A, la letra D, la B, la P y la V también se cayó. Ahí están tus iniciales. Elige una de estas dos y vamos a ver los resultados. Si has tomado la número 1, 6 de copas representa específicamente que estarás con una persona que ya conoces. En el mes de septiembre es muy probable el retorno, el regreso de una energía a tu vida. Estarás con una persona que ya conoces, que ya tratas, que ya hablas. El 6 de copas también representa reconciliaciones, representa familias unidas, representa reencuentros con personas que amas, que quieres, representan personas y gente leal. Sobre todo habla de amistades. El 6 de copas también representa que hay cosas, habrá dinero, habrá trabajo, habrá prosperidad. Será un poco difícil, será un mes difícil para ustedes, pero es un mes donde al final estarás bien con la ayuda de Dios. Si tomaste la opción número 2, gente nueva. Estarás con una persona nueva, una persona que conocerás a lo transcurso del mes. Dice que después del 10 de septiembre o antes conocerás a esta persona nueva. Hay un dinero que estás esperando, que tienes guardado, que ya vas a recibir. El haz de oro se representa también buenas noticias y mucha ilusión de algo. Estarás muy entretenido con algo, muy ilusionado de algo, con un propósito y una meta clara por cumplir. Opción número 1. Dice que será un mes donde hay que tratar las cosas con muchísima calma porque es un mes donde vas a darte cuenta de muchísimas mentiras. Es un mes donde tú vas a estar vigilando gente, vas a estar analizando cosas y vas a descubrir muchas mentiras. También te está diciendo, veas lo que veas, trata de no involucrarte en esas situaciones porque son situaciones que te van a generar problemas más adelante. Lo hablan específicamente en el trabajo y lo que es relaciones interpersonales. La carta del rey de báculos me dice que especialmente un nombre de piel no tan clara, es más bien como mi color de piel. Y tú podrán tener un disgusto en lo que respecta al mes de septiembre. Me dice que el 2 de espadas probablemente una persona venga a visitarte o alguien llegue donde tú estás o una persona vaya en busca de ti. Una persona llega hacia ti, una persona te buscará en este mes. Aparece la carta del 9 de copas que dice, hay cierta insatisfacción con algo en tu vida y si algo no te hace sentir bien ni cómodo, quítalo, cámbialo, bórralo. Si no estás bien con algo, cámbialo, dice el tarot. Solteros y solteras, habrán uniones, habrán uniones en este mes de septiembre y habrá pasiones. Me he descargado de mucha locura para ustedes. Si me preguntas por una persona específicamente, la carta del 4 de copas dice que la situación con esta persona quizás no será la mejor o no fue la mejor. La carta del 4 de copas generalmente representa una disculpa que una persona viene a traerte, pero a ti te veo con una energía pesada de no recibirla. O viceversa, que seas tú quien quieras disculparte con alguien y esta persona quizás no quiera contigo. Hay que tener mucha paciencia y entender que tenemos carácter diferente y tratar de insistir, dice aquí. Insiste porque valdrá la pena esta situación. La carta del loco representando a las parejas habla de libertad, habla de no encarcelar a tu pareja, habla de darle la libertad y la confianza de que pueda salir sin ti, de que pueda hacer cosas sin ti. Créeme que no hay nada más bonito que saber que tu ser, aunque es libre, te sigue prefiriendo y te sigue eligiendo por encima de cualquier otra cosa. En cuanto a las exparejas, el ex de báculos representa una pareja de hace muchísimo tiempo atrás, pero muchísimo tiempo atrás que te vas a estar encontrando probablemente. Y gracias a Dios esta persona te va a ver feliz, contenta, contento y te va a ver acompañado. Por lo cual esto le va a doler un poquito y va a decir wow, no pensé que esta persona fuera a fluir tan bien, no pensé que esta persona fuera a estar tan cambiada, tan cambiado, no pensé que esta persona fuera a triunfar en la vida. Si es como que una persona te ve y dice wow, me arrepiento de no haber aprovechado a esta persona. Mensaje final, la justicia, el juicio final, la justicia divina te da el triunfo, lo tienes en tu mano. Hay un papel que recibes, te veo feliz, da gracias a Dios porque septiembre será un mes maravilloso y fantástico para casi todos ustedes. Amén, amén, amén. Coloca acá amén en los comentarios para que todo eso se cumpla. Si tomaste la opción número dos, estarás con una persona nueva. Será un poco miedoso, ¿no? La situación siento que tendrás mucho miedo de pronto de que las cosas no se den de la mejor manera o que de pronto esta persona no esté siendo leal ni sincera, pero al final las cosas van a salir muy bien y van a resultar muy bien. Probablemente sea una persona que le guste la música o que sea muy apasionada por el arte, quien llamará tu atención, ¿no? Dice que habrá múltiples oportunidades y posibilidades en lo que es el trabajo. Por ahí te veo en algunas entrevistas, por ahí te veo esforzándote y mostrando tu talento en algunas cosas que haces. Veo que hay posibilidades de ganar dinero, hay otras entradas económicas que llegan nuevas para lo que es este mes de septiembre. En cuanto a la parte amorosa y sentimental, el 8 de báculos, por allí hay amigos y amigas que van a estar coqueteando contigo, pero parece ser que tú nunca los has tomado en serio. Siento que de una u otra forma como que no te llaman mucho la atención y durante este mes de septiembre van a estar allí muy pendientes de ti, tratando de invitarte, tratando de agradarte, tratando de entenderte, ¿no? Sin embargo, aquí está la persona nueva, es una persona nueva con quien tú estarás en el mes de septiembre. Me está diciendo que para muchos es una persona muy atractiva físicamente o que comparte algo que a ti te gusta demasiado, pues veo que físicamente esta persona te va a enloquecer y me encanta esta energía. Si me preguntas por una persona específicamente, la carta del 4 de espada dice que esta persona piensa mucho en ti. Sin embargo, es una persona que le cuesta mucho expresarse o le cuesta mucho aceptar sus errores y de pronto esta es una de las situaciones que les mantiene aún en distancia. La falta de comunicación y que ambos son muy orgullosos, para lo cual será muy difícil que en septiembre haya una reconciliación entre ustedes. En cuanto a las parejas, la carta del 2 de oros, el 2 de oros, perdón, el 10 de oros representa felicidad, compañía, tranquilidad, paz, tenerlo todo, estar feliz, estar bien. No veo cosas feas, más bien veo que estarás compartiendo con muchos amigos, con mucha gente también que va muy acorde con esta persona y van a estar pasando ratos agradables, momentos increíbles, hay que cuidar la salud porque te puedes estropear un pie o golpearte, caerte. En cuanto a exparejas, la carta del 8 de oros, trabajando duro por verse mejor y siento que de una u otra forma una expareja sabes que aún guarda la esperanza de regresar. Yo no sé qué fue que pasó contigo, pero esto le hirió muchísimo y esta persona ahorita mismo quiere hacer cambios drásticos en su vida y créeme que no guarda la esperanza que en algún momento tú le aparezcas o tú le busques otra vez. Es una persona que aún no pierde la fe y que créeme que guarda la esperanza que en algún momento puede retornar contigo. La carta final y la carta consejo para ustedes es la torre. La torre habla de intermitencias, días buenos, días malos, pero al final vas a estar bien porque tendrás una excelente compañía este mes de septiembre. Si te gustó esta lectura no olvides darle like para más contenido. Te quiero mucho, Diosito te bendice, te veo en una próxima oportunidad si así me lo permiten. Chao, chao.